Amigos y amigas de Huayca, vamos a explicar en tres minutos el problema de los fertilizantes en el Perú. Importábamos aproximadamente 1.200.000 toneladas de fertilizantes por año de países como Rusia y China. Rusia con más del 70% de la prohibición de nuestros nitrogenados como la Uria y con la invasión de Rusia a Ucrania se generó un bloqueo que imposibilitó acceder a este importante insumo para la agricultura nacional. China desde el año pasado había ya generado prohibiciones de exportación de fertilizantes para asegurar la producción nacional en el país asiático. Por tanto, ¿qué es el fertilizante? Es el alimento de la planta y este alimento, este fertilizante ayuda a tener mayor producción, más rendimiento, más kilogramos de papa, de tomate, de arroz, de cebolla, etcétera, etcétera. El punto que es necesario comentar es cómo damos solución a este tema. Y para que ustedes lo entiendan rápidamente, si necesitábamos 100 kilos de fertilizante, hoy día solamente al Perú ha llegado 20 kilogramos, lo que hace rápidamente una gran diferencia en el producto que necesitamos para fertilizar en la agricultura familiar. La posibilidad de generar una compra gobierno a gobierno fue la recomendación que hicimos al gobierno del presidente Castillo y con lo cual íbamos a tener un mejor precio, asegurar la cantidad necesaria, se dice 250 mil kilogramos para enfrentar esta campaña y no solamente de nitrógeno a través de la urea, sino también de fósforo y potasio, que son los macroelementos que necesitan nuestras plantas para generar rendimientos y producciones generosas. Finalmente, un tema necesario de comentar es que recientemente han aparecido empresas del oligopolio importador de fertilizantes a pedir que se les compre, que están siendo excluidas en estos procesos que se están dando. Y lo que tenemos que decir es que el año pasado, en diciembre, cuando fuimos a buscarlos para poder ayudar a los agricultores familiares y que el Estado pueda generar un subsidio directo y una recuperación a través de las declaraciones en SUNAT que se hacen mensualmente, estos señores se negaron a poder ayudarnos. Por tanto, es importante ratificar que necesitamos generar compras gobierno a gobierno con el mejor precio, con el tiempo necesario también para poder enfrentar la campaña de siembra en el país y que así no falte tu lomo con tus papitas fritas, tu pollito a la brasa con tus papitas o tu rico arroz verde con pollo y también el ceviche con los limones, tus frutas, que es un poco lo que hablamos cuando decimos estar en una posible inseguridad alimentaria. ¡Gracias!